Hola a todos, bienvenidos a un nuevo videojuego, esta vez estamos probando Deathbone nueva partida, vamos a darle a empezar datos de guardado, acción 1, acción 2, ataque tal, omitir escena abrir, cerrar, inventario, menú, acción 3, acción 4 transfigurarse, en esencia, arriba, izquierda, abajo, vale fijado, cambiar, alternar, fijación de enemigo, vale mover al personaje, transfiguración rápida esquivar, interactuar, consumir objeto seleccionado vale, pues vale, tipo A, tipo A, creo que es el tipo A el que utilizamos siempre, en los tipos Soul Light esto es un juego tipo Soul Light, vamos a ver que nos cuenta Trial Forge Studio, de Forja, no? ahí se veía una Forja, un logotipo de una Forja señora de la humanidad, y de la fe, y de la senda de verdades de todos los que respiramos, atiende mi clamor danos tu bendición, danos tu justicia, a ver y danos tu paz, al cabo de nuestra gesta solo tu verbo es verdadero, soy tu, ok, eclesias eclesias, tú eres el final, y por tanto tú también el principio este es el personaje principal, Terone, somos Terone te lo suplico, danos, al fin y te doy que nuestra espalda sea segura a ver fin, para que nuestras vidas sean instrumentos de la muerte somos como por el aliento, por la guerra y por la paz vale, somos un ejército como siempre que va a luchar contra son edificios modernos tienen pinta, no? si, 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 si son, si son las las huestes del del inframundo, puede ser ojito, 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 la historia me está gustando todo vuestro señor Dillaume por la diosa muerte The Abud vale, y llevamos la muerte a una ciudad X, no lo sé, vale, vamos a ver que es lo que nos cuenta y ahí empieza la batalla, no? vale, si eso es una muñeca actual es que es también data como en como medio actual, medio o, no sé esta es la nuestra, mi señor Pover pero aquellos de la vida han quedado asignados en la ciudad prohibida, proseguimos no, Sir Theron sentáis otra labor de mayor importancia gana a Solon legiones Solon legiones vale si, la ciudad inhabitada es una ciudad actual la ciudad maldita la ciudad perdida y nos mandan a una misión de traer a no sé quién vale, vamos a ver vamos a ver me causa curiosidad los enemigos la ambientación sobre todo si, son edificios actuales son edificios modernos si, 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 si es un futuro distópico en busca de los sujetos antiguos tendréis que liberarlos a todos lo que podáis cuanto más mejor la gente de afuera y esta aquí lo importante son nuestras supervivientes y con ellos lo de nuestros saber vale y que hay de ti se ve todo como por frames o sea por sí, por imágenes simplemente no son vídeos al uso ¿no? ¿ves? es una cinemática un poquito curiosa hay ordenadores eso está claro ¿qué está haciendo? ha despertado ha invocado algo ¿qué pasa? ojito la muerte son como si es que el otro es como un humano normal no está muerto creo pero los ejércitos o no sé si son máscaras tal vez no lo sé pero hablaba en el en lo de los controles hablaba de transmutarse o de no sé vamos a ver aquí empieza el juego se ve de lujo lo poco que he visto me gusta me gusta eso es como un caballero vale son estos ¿no? hay movidas en las paredes vale vamos a ver ¿qué más hay? ese es un humano normal lo que pasa es que yo como el casco ese se está gritando todo se va a derrumbar salir ha muerto vale mover el personaje mover la cámara vale puedo llevar varias varias señor por favor os sigo con orgullo de que se alzó el primer estandarte sagrado de la muerte abandonéme a los míos por la causa de la santa eclesía señor os lo ruego hendí de mí vuestra espada y haced que me una a nuestra señora vale está agonizando no tengo ningún problema con que será un honor gentil mujer y no te des refuerzos de los negados nunca quedan es una señora gracias en contra de esos y de putas prueban el acero el honor de nuestra señora la muerte tranquila la haré tranquila con toda mi esencia son como ultra católicos de la muerte enviaron al acero de la muerte y ya está lo hemos enviado al acero de la muerte vale no hay nada más por aquí no hay saltos no no se puede saltar tenemos un mini dash creo vale ahí se ve donde tenemos la energía del dash vale abrir vale vamos somos como un caballero en la época actual moderna eso me gusta y todavía no puedo pegar no ah no se pega con esto vale vale no tengo para esto es cubrirse el parry no puedo ir a dos manos no equipamiento inventario equipamiento de siempre siempre vamos a tener solo esto vale siempre vamos a tener solo una misma arma creo laboratorio de esencia vale ojito sacrilegio la ciencia es el sacrilegio ok ok me está comentando se están convirtiendo en y no puedo correr así ahí será donde todo lograr la explosión esto es un árbol con esencia no sé si me estoy dejando algo me molestaría mucho dejarme algo al principio vamos a ver si podemos vale se va a derrumbar se va a derrumbar se va a derrumbar activar nos vamos en el ascensor entonces subimos estamos subiendo bajando no lo sé pero está a punto de derrumbarse todo vale no sé a dónde venir vale bien experiencia no tenemos experiencia vale no me ha dado experiencia este bicho a ver corre no se abre vale se abre desde dentro a ver ahí está entonces tengo que ir por aquí o por el otro lado abrir vale necesitamos una llave manténgale para correr vale 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 pues no me he pillado de milagro ¿no? ¿esta se abre? ¿esta sí se abre? ¿algo más por aquí? nada y si había algo más sabrá Dios dónde está ya volveremos supongo ¿no? porque esas puertas se abrían por un lado o por otro bloquea usa tu escudo para bloquear los ataques los bloques consumen aguantes si te quedas sin aguantes serás vulnerable a los ataques temporales pulsa el botón de bloqueo en el preciso instante madre mía vale ahora ahora vale y no me están dando experiencias o sea que aquí sigue siendo tutorial creo sigue siendo tutorial sí alternar fijación de cámara vale son como robots estos ¿no? bueno o están como armados vale no se ve nada objetos que pueda yo pillar de momento no estoy viendo ninguno ahora vale 20 no no puedo entrar por aquí tiene que estar por aquí ¿no? además está bloqueado el camino no ahí basta criaturas inútiles hablar qué suerte de que estoy en tierra pagana te blasfemia demencial pretender combater con todo esto contestar reduce al menos para con la última cruzada de la muerte son cruzados de la muerte son templarios de la muerte y todo el culto de la vida pagano por ¿dónde está tu maestro? ¿dónde está? sirva de la iglesia tú lo has querido sobre mi cadáver vale no olvidamos a nuestra madre se implosionó el maldito se implosionó vale se implosionó el amigo se implosionó el coleguita vale no pasa nada a ver aquí para evitar los ataques enemigos con esquiva la esquiva consume tal 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 vale vale lo del círculo del dash lo del dash este es el tutorial básicamente no ruedas solo las seas aquí no ruedas las seas nada más esta es la parte que se abría desde aquí no se abre desde dentro vale a ver salud y aguante en The AdBomb la barra de aguante se solapa con la de salud actual el aguante máximo por tu salud actual cuando pierdes salud tu aguante máximo se ve reducido por el porcentaje de salud máxima que pierdas amigo poquito me no sé qué tal será eso de bueno pero bueno vale aquí no hay más para ir vale es un camino no están poniendo un camino es una línea afectada la corrupción se extiende buena vale tiene que dejarme abrir no hay más camino vale hemos llegado al laboratorio principal aquí no estaban hablando están atentando contra nuestra la naturaleza si ves estos son como experimentos que están haciendo está guapo el juego me gusta me gusta me gusta me gusta mucho el juego este es un laboratorio este es un centro de investigación hay un montón de cables pero pillar las cosas no creo que me deja pillar nada o sea que aquí algo para pillar no hay nada vale pues continuamos vamos a ver abrir a ver a dónde me llevo me está intrigando mucho este juego te lo juro no sé si te ha quedado con llave vale corre compañero vale ahí está a dónde he salido vale por ahí no hay sitio así que vente por aquí puerta cerrada y es aquí vale tiene que haber un boss inicial y quiero pegarme ya con el boss inicial aquí hay algo esto tiene pinta esto tiene pinta de pegarse con un boss que flipas no puedo acercarme investigar a ver quién es este lo hemos matado no hay sangre verdad latente vale empieza duro esto no tengo ni para curarme amiguito no tengo ni para curarme amiguito vale no puedo esquivar no puedo curarme nada la verdad latente me va a reventar vale 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 no tengo nada de energía mierda tengo muy poca de energía no tengo nada de energía vale me mató creo que estaba hecho para que me mate de momento el combate me pero bueno creo que está hecho esto para que te mate la verdad la verdad latente te tiene que matar pues pero y esto auto autoinmolación o como en que consiste esto a ver exprime no me da tiempo las pantallas de carga son muy lentas vale y hemos caído con la verdad latente este es el analojo bueno la verdad latente está ahí se ha despertado se ha despertado y se va no a donde se va que pasa cuando un boss te gana como sigue subido ayer me pegué como en el ring y que estaba ahí esperándome y ya cuando si me gana por ejemplo si la historia se acaba y que sigue esperando a quien al que yo en el siguiente recipiente de la llama de la chispa no lo entiendo aquí este este boss vale me cae como una está saliendo como luz este boss me ha vencido por así decirlo o sea yo he quedado empanado absorber vale que ha absorbido no me estaban dando puntos de de experiencia porque arriba ponía como experiencia no me estaban dando una experiencia entonces no sé no sé muy bien en qué consiste si trae en el de la casa Guillem y se me conocía como el cruzado de la muerte vale ahora tenemos toda la vida no puedo interactuar con esto ¿no? ¿para dónde tengo que ir? por aquí vale 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 hay un camino hecho cuidadito no hay salto es muy de los souls que no haya salto pues sigamos pues ¿esto es una casa normal? somos sacerdotes fueron santos él es el de pequeño continúa ahí la bofeteó vaya recuerdo colega vaya recuerdo hermano ¿qué ponía? tocar vete despidiendo de tu cabeza pero yo insolencia lo lamento señorito pero vuestro poder ha sido muy tajante nuestro padre prosigamos pues vale ahí es lo que la bofetea vale recometí a mi señor con su título y su feudo vendí de cuenta soy un señor poderoso y que pero esto estaba basado donde señores feudales en una época moderna supongo que sería así ¿no? a ver no tengo a mi señor no es la primera vez que al señorito de una de estas horas de la capilla pues tu hijo profesa una fe con en comer vale ese es el padre que vengas te ordeno ay se está fustigando el solo llevamos un personaje que está un poquito extremista religioso lo llamaría yo más la diosa muerte me deparaba otros designios otros designios madre mía la diosa muerte oficial comenzar Terone Guillem Terone es un reputado es para el trinque a un a una ofensiva y defensiva Terone que a una ofensiva y de ataque rápido ataque esquivado vale siguiente pero no me ha hecho no me ha hecho daño no ahora me fastidia un poco el no poder engancharles la espalda muy bueno mi señor podéis vale el dash es solo para esquivar pero el esquive me va a resultar fatal si piensas que voy a tolerarlo que ha hecho un llamamiento a todos los oficiales apartados padre o sea nos para la cabeza esos hombres son misterones su señor soy yo nuestra de su muerte es la señora verdadera su poder transgénero a todos los señores en sus creyentes está la tarea no te he dado la palabra vale y se revela el hijo contra el padre soy mi padre y mi señor más amenazado en el cielo de nuestra eclesiastia se considera energía y presión el padre el padre se puso tontito colega vale 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 me gusta mucho esto me está gustando mucho nuestras vidas son nuestras ni de ningún otro poder mundano no he hecho más que convertirme la mía en un instrumento de la muerte somos como el Kratos pero en edad en edad moderna y con creencias feudales y hace debido tiempo la diosa muerte reclamará mi esencia como la suya vale ¿aceptas a la muerte? hijo hijo mío por favor ¿matamos a nuestro padre o qué? le prendió fuego loco esta es la historia este es el background de nuestro personaje aceptas la muerte trofeo ganado ¿aceptas la muerte? niña toda mierda eres y de puta traidor métele fuego métele fuego oficial a ver tú aceptarás la muerte aceptarás la muerte por toda mi esencia vale este es el único este es el único que aceptó la muerte ¿no? salir de la evocación a ver vale esto es como un background que nos ha metido arden de sed de que llegue mi hora somos un maldito fanático religioso ahora mismo al esquivar de un golpe justo antes de recibir la esquiva es la esquiva perfecta que te permite no me dio tiempo a leer más nueve esencia obtenida Terone Guillem Guillaume Guillaume vale somos Terone y caímos del suelo con el otro en teoría estamos muertos o no eso es lo que no me queda claro si estamos muertos me gustaría saber eso estamos muertos o que pasa vale esto es una hoguera supongo un punto de vigorizador de esencias por cuatro consumible aceptar ahora ya me puedo curar descanso si descansamos podemos subir del nivel vale y varias cosas más vale entonces de momento como no tengo nuestra experiencia ahora empieza el juego se acabó el tutorial aquí hay algo raro no se abre desde dentro vale escaleras a las que no puedo subir y un camino pousado y arriba y hay cositas ahí arriba se puede ver cosas vale creo que lo que podamos pillar brilla vale bichos vale ahora ya buenísimo me quedo sin energía ahora ya estamos pillando como es esto ahora ya estamos pillando experiencia aquí empieza el jueguito aquí empieza el juego voy a romper los huevos porque en este tipo de juego siempre de huevo sale un enemigo no me gustaría que pase eso vale ahora sí ya empezamos me ha gustado mucho la introducción sobre todo porque está ambientada la ambientación me gusta mucho la ambientación me gusta demasiado loco me gusta vale lo he dicho ves como de aquí salen enemiguitos no muy grandes pero salen enemigos vale 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 hemos matado a uno más vale nos están dando almas no aquí tenemos una escalera para descender pero vamos a ir primero por ahí a ver que se puede hacer enemigos enemigos tiran como lanzas ni siquiera son flechas no son flecheros estos tipos son lanzas lo que me están tirando a ver le he bloqueado al bloquear le pierdo si no le desbloqueo perfecto creo que pierdes una pequeña cantidad de vida objetos consumibles pulsa para abrir el inventario y equipar objetos consumibles vale esto que es consumible esencia cristalizadora débil aceptar en que consiste la esencia cristal esencia extraordinaria de voluntades para la causa de los esenciomantes al cristalizar en los primeros compases de la investigación fueron muchos los que donaron parte de su esperanza de vida con tal de ayudar a los esenciomantes a cumplir su objetivo final con el tiempo el número de voluntarios fue decayendo concede 300 de experiencia y 30 de salud amigo me puedo curar también si consigo estas cosas vale porque se puede subir tengo que subir vale hay cosas hay mis cosas aquí por ver vale ves pero aquí no creo que pueda llegar porque está esto bloqueado no se veré desde este lado subir la escalera pero bueno utilizar mejor dicho lo podríamos ver no no tiene ah no espera subir la escalera no hay este rápido un pequeñito fallo de pequeñito fallo frasco de líquido congelante por 5 que hace el frasco de líquido congelante por 5 lanza un frasco que explota al impactar y crea una nube de gas congelante esta sustancia era el uso industrial y de hecho su manipulación es muy peligrosa vale esto es una normal no puedo abrir esto milagro que pueda abrir una puerta lo que te vale es como una especie de búnker vale he hecho lo que viene siendo un como es esto un atajo hemos hecho un atajo vamos a ver como va lo de subir nos la experiencia subida de nivel vale eso es lo de siempre no subir de nivel si le doy aquí le doy a subir de nivel cuanto me cuesta un nivel coste de subida de nivel 128 vale que me da esto aguante máximo afecta a toda la esencia más uno de aguante o más uno de vida y uno de aguante máximo supongo no más 1% de más 1% de aguante máximo más 1% más uno de aguante máximo más 1% más uno de aguante máximo vale supongo que tengo que empezar por aquí y ahora siguiente son 266 entonces ya lo tenemos aquí afecta a toda la esencia más 3% más 6 de salud máxima fuerza a distancia no, la distancia no me interesa y no puedes bajar solo tienes que ir para allá y esto es defensa y vale salud y defensa tenemos voy a poner un poquito más de salud por si acaso porque la salud y la resistencia van ligadas voy a cancelar no vale y ahora como le doy a terminar vale ya está entonces si le doy así ya está no se me ha vuelto como le doy a terminar vale y ahora mover estado de esencia mostrar de esencia añadir deshacer confirmar quieres usar de tratar si vale hay un montón de tal vale mejorar objetos como mejor no tengo talento de la esencia tampoco tengo vincular esencias tampoco tenemos sale vale pues muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno en teoría ahora mismo tengo que tener un poco más de resistencia y un poquito más de vida ahí no puedo llegar porque tengo que ir por el otro lado aquí he bajado se reinician los enemigos no eso está clarísimo se reinician los enemigos no pasa nada vale me gustaría enfrentarme a un boss o al primer boss o algo de eso aquí no podemos pasar escalera ahí está eh daño he conseguido más daño no creo no he hecho como un poquito de defensa o algo de sí pero daño no he conseguido más daño creo a ver mira aquí había algo ¿qué es esto? consumible afilador ¿en qué consiste el afilador? afilador añade 20 de fuerza desangrado a las armas cortantes de las esencias durante 60 segundos no está mal no vale vale por aquí no vine por aquí es donde vine de las arañas y todo eso era aquí o no amigo no ves me está liando lo típico estos mapos te lian a veces frasco de esencia corrupta consumible frasco de esencia corrupta esto es un lanzo un frasco de esencia de que explota al impactar y crea una nube de esencia esto es como los perfumes de mi amado Elden Ring tipo perfume llamémoslos vale pues aquí estoy dando un vueltón de padre y ah vale esta es la zona de aquí vale y ahora ir para allá ¿puedo? no me deja no no puedo no puedo saltar al otro lado o si lo que te me dejas no no me deja no tengo un dash como tal vale no puedo ir al otro lado todavía vale vámonos cuando corres vas gastando en la energía eso está clarísimo hasta ahí lo tenemos claro vale pues ahora me gustaría ir a algún sitio la verdad me gustaría irme por algún sitio no corras no corras no corras no corras vale me ha bajado un pelín de vida este creo que me ha bajado un pelín de vida este señor y este de aquí vale no aquí no puedo llegar todavía ahí era esto vale me fui por ahí abajo las alcantarillas pero creo que el camino en sí es por aquí ¿no? tengo que caer por aquí como sea aquí hay más cosas me está gustando es un tipo souls que me encanta este juego consumibles semillas ancestrales ¿qué hacen las semillas ancestrales? ahí ya tengo esto ah pero esto ya lo tenía inventario no semillas ancestrales aumenta de aguante un 50% pero es para siempre o no durante 60 segundos para todas las esencias vale bien el otro se ha pirado ¿eh? ¿por qué no luchas? enfréntate a la muerte maldito vale creo que el camino es por ahí pero aquí había más cosas ¿no? vale quitando que aquí está si lo he visto es que puedo ir si lo he visto es que podría ir porque hay una escalera y todo no puede ser que la araña tenga más equipo ciertos objetos que hay en en Akra 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 esto que me da la experiencia obtenida de enemigos aumenta un 12.5% bonificación ancestral el índice de obtención de objetos aumenta un 10 vale pues hemos conseguido un anillo vale esto te lo dan como para el farmeo de primeras ¿no? aquí lo único que no quiero es que dejarme cosas a ver estoy investigando tal 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 pero ya sabéis que es todo tipo mapas consumible piedra dramática supongo que será parecido a lo demás ¿no? vale como me tire por ahí a ver si hay algo más por ahí que puede hacer ¿qué será mejor? ¿ir corriendo con el dash? yo creo que ir corriendo aunque con el dash no gastas tanto a ver si me tiro de aquí me mato ¿no? eso está claro no creo que sea la idea no creo que esa sea la idea vale ¿recordáis la primera la primera pelea con el boss? ¿no? pues supongo que nos estará esperando por ahí y ahora le pondremos en su maldito sitio vamos ya tenemos para curarnos ya tenemos de todo o sea que va efectos acumulables tanto tú como los enemigos podéis sufrir estados perjudiciales a raíz de los efectos acumulables el efecto se activa cuando se llena su respectiva al aumentar las tolerencias podrá reducir la cantidad de barra que se vale quemadura sagrado corrupción congelación típica este va a tirar algo de corrupción o algo de eso ¿ves? lo sabía le he dado mal y me he dado curar pero bueno no pasa nada entonces a medida que avance me darán más cosas esencia cristalizada débil vale estas son las estas y este me deja franco de líquido anticongelante frasco de líquido anticongelante no hay nada no hay nada aquí que pueda yo activar ni nada de eso ¿no? vale la barra pues la barra se mantiene supongo que por un tiempo hasta que tal y lo dicho cuando tengamos más cuando tengamos más resistencia pues la barra supongo que será o más grande o más pequeña no más pequeña no porque se llenaría más rápido supongo que más grande supongo también dependiendo de es que no sé si tienes que subir algo o hacer algo vale estamos aquí atajo perfecto esto es un primer atajo y esto aquí no hay puerta pero aquí tenemos lo demás vale mira aquí se me quedó esto esencia cristalizadora débil la tal no sé cuántas más y por ahí no se ve nada más ¿no? vale entonces sí el camino ya está hecho ya estamos consiguiendo los atajos arañita vale ¿qué tenemos aquí? objeto clave a nivel de la pérdida esto será para activar o abrir algo ¿no? vale activar no necesito colocar una ¡eh! me ha explotado maldito chicho del infierno ¿dónde necesito colocar una manivela? sabía yo que estos huevos tenían que romperlos lo sabía lo sabía vale ¿y dónde coloco la manivela? está esta está esta está esta vale entonces me falta otra ¿dónde va la otra manivela? me ponía que es objeto clave aquí hay otra manivela me ponía esto que es objeto clave pero claro aquí ya no hay manivelas entonces ¿qué tengo que hacer? ahora mismo no lo pillo o bueno no igual de esperar el ascensor le he dado a activar y tenía que esperar el ascensor y yo me estoy liando yo solo a ver porque en ningún momento me ha dicho que esto no funciona a ver no no funciona evidentemente le he dado sin querer le he dado sin querer le he dado sin querer ¿qué tengo que hacer? necesito tiene tres tengo que colocar la manivela en algún sitio pero no sé en qué sitio tengo que colocarla ahora mismo estoy perdido ¿eh? ¿abajo tal vez? no no porque no veo nada donde se puede interactuar la verdad por aquí es de donde veníamos ¿no? aquí hay dos manivelas dos más aquí puede ser has usado manivela perdida vale ahora sí esto será algo un otro atajo será algún vale tenemos enemigo tiene un palo ¿no? tiene un palo sí ¿a dónde ibas pájaro? este no me ha dado de fucking milagro te lo juro este me rozó la oreja la lanza que me tiró un líquido anticongelante ¿vale? algo más por aquí no tiene pinta te van dejando cositas ¿eh? te van dejando cositas vale el ascensor ese no funciona supongo que de este lado o habrá que venir por el otro lado no sé cómo funciona lo de las ascensor y esas cosas vale también puedo saltar pero bueno por si acaso me pierda algo aquí tengo alguna interacción con algo me quedé sin energía me han puesto fino estos dos me han puesto fino esta gente me han puesto fino vale el problema que por tanto le he dado dos veces y tengo solo una curación este es el problemita que por tanto le he dado dos veces y me he consumido dos curaciones sin estar herido siquiera vale aquí ¿qué hay? ya le he liado riesgo de esencia corrupta nivel 1 nivel tal ¿qué es esto? absorber ¿qué es esto? ¿tengo otra esencia o que tenemos ahora? esto es full esto es full metroid hemos absorbido algo y desciendo de los venero a nuestra madre la diosa vida esta es Ana vale y venero a nuestra madre la diosa vida vale este es otro ah vale este es otro amigo tenemos para disparar tenemos nuevas flechas pero vale y ahora nos podemos transmontar en lo que queramos ¿no? un campamento de personas Ana Lopus porque recibe la bendición y perdura hasta el próximo es tío es tío y el próximo y del próximo gracias amigos míos hoy con la labor de la diosa nos vuelve a brindar amor y fertilidad agradezco sus dones bendita sea la lojevidad bendita sea claro claro al ser vida es como gente que se es como gente que quiere vivir siempre o como o que están buscando la inmortalidad ese es el concepto de de los enemigos de este tipo o que no tiene miedo no me llames jefa muchacho pero miedo de que ya estaba hablando vale entonces hemos absorbido algún otro personaje puede ser para los agadistas la vida no consiste en buscar un sentido el yugo que soportar o una deuda que se haga de pagar es más bien una celebración o al menos eso debería vale celebramos la vida no somos super hippie super happy flowers supongo aquí claro somos nosotros o que mis agentes por su apariencia salta a la vista que son paganos la calle de la vida he subido el precio 100 coronas 100 coronas para que suelo vigilar las vías les corre como vosotros si no tenéis sin dinero no os preocupéis siempre podemos arrestaros una buena temporada aquí tiene aquí tiene sargentos sin coronas ah vale ah son estos los paganos vale 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 ha sido demasiado generosa jefa somos nosotros no si somos nosotros que no nos pueda la codicia amigo sino la tensión que llamamos vale hay que ser discreto perfil bajo otro estilo que creo que mencionamos nos llamaron a calles de la vida como si fuera un insulto no parte de la vida o de la muerte vale es que viví en el rollo hippie traigo la maldida ana lupus quedas arrestada por liderazgo en la nación y criminal madre mía la cruz nos han obligado a matar a maric iban a matar a tus hijos perdónanos llevado lleváosla ah y la encerraron como preso político loco vale la esencia de las narices nos tiene enfilados cualquier excusa es buena para oprimirnos no vale la pena plantearle el cara aquí y aquel día me cansé y de perder siempre y aquel día me cansé de perder siempre vale vale esto es como un muro ahora nunca prepárate están encerrados estás lista me está intrigando mucho a la derecha tengo uno aproximadamente con sigilo en los enemigos vale y la lié doble puñalote doble puñalote ahora me empiezo a ir con los tuyos no me quedaré en nadie iré donde me lleve el dinero vale a nada se convierte en elena seguro que no quieres venirte a crack ya hazme caso con tanto creyente de la vida le echo del ojo puede ser pero en la unión está en la fuerza Ana vale me las apaño mejor sola Ana fue una egoísta aparte de terrorista una egoísta resultó que se me daba muy bien el oficio de la serena siempre diciendo es muy discreta y salir adelante es mucho más fácil cuando solo tienes que velar por ti puede ser vale aquí estamos estamos rollo asesino por matar a todos Ana Lepus Ana Lepus es una luchadora polivalente y ágil dispara ballesta recarga ballesta tres virotes ojito ataque rápido ataque en salto ataque en salto es con el ataque fuerte vale vamos a ver como funciona esto no le puedo atacar porque no tengo ah claro que tengo esto vale vale estabas pidiendo perdón pues ahí está recoger consumible nueve vale tenemos más flechas no joder Ana has matado todo el mundo hermano el ataque es alto me gusta pero es lo que me trajo a la ciudad prohibida estamos en la ciudad prohibida estamos en la city prohibida no vale entonces ahora ya podemos cambiar de personaje puede ser de quien es este bebé que no lo reclamará nadie pues Acraya será su hogar a partir de ahora lo encontraremos una familia eres Ana Lopus me equivoco Elena me habló de una Egisiromi eres única ante especie estoy en deuda contigo ayudaste a mi amiga a zafarse de un destino de fasto no hice más que retrasar retrasarlo hermana porque no te quedas Acraya siempre acoja a los hábitos de hogar aprecio el gesto pero es más fácil no tener uno si hayas consuelo en la senda que has emprendido te deseo que la madre suprema los proteja a usted y a los suyos lo necesitarán y que ya te brinde sosiego hasta el próximo estío y el próximo del próximo y del próximo y del próximo y ahí será posible por casualidad no tendrías algún trabajillo ¿verdad? soy más de exigir dinero que favores ¿qué pone? salir de la evocación vale vale salimos de la evocación el paisaje de Acrath parecía ser es que eran los sueños febril sus caminos se extendían hasta el infiel era un país de la muerte los enemigos de la esencia de la muerte era un país al menos durante un tiempo los de la muerte son nuestros enemigos principales que jaqueca compañía inesperada ¿se puede saber cuánto he bebido? ya has hecho arpía largo de mi mente yo te elegí el sincro me cago en la diosa ahora tengo dos personajes ¿quién coño eres tú? hijo de una bruja ¿su cadáver era un ardiente? ¿o qué? libremente de esa cual sea la herejía que me haya impuesto ahora sí hombre ¿qué eres de verdad? ¿cómo que mi cadáver? no, no, no me niego no sabe que está muerta ¿no? sé que me bebería más que una copa que locura es esta es un poquito locura la verdad vale entonces vamos a llevar a transfiguración en Deathbone encontrarás a nuevos personajes que observarás a modo de esencias cada esencia tiene salud y aguanta independientes pero perderás si muere cualquiera de ellas ¿vale? transfigurarse transfigurarse de la esencia con más aguante disponible ¿vale? transfiguraciones ofensivas un tipo de transfiguración que se realiza en pleno ataque ah puedes hacer combos consume un segmento de sincro la barra azul en la parte inferior central de la pantalla resuelve sincro cada vez que golpes a un enemigo o ejecuta una esquiva perfecta cuando la barra 5 esté llena ejecutarás una transfiguración ultra ofensiva que consumirá 4 segmentos de sincro mientras atacas transfieres vale este es el concepto de cambiar ¿no? el concepto es de ir cambiando y cuando vas cambiando pues habrá más combos y mejores resultados ¿ves? ahora he cambiado ahora me sincronizo aquí vale pero en este momento puedo cambiar pero en el combate creo que es lo importante creo que lo importante es cambiar en el combate ahora mismo si me pego con alguno por ejemplo puedo ir con este personaje puedo ir con este personaje ¿no? puedo ir con este personaje tranquilamente y pegarme todo lo que quiera pero en un combate contra un boss supongo que o contra varios enemigos supongo que lo mejor será lo mejor será ir cambiando ¿no? vale prefiero ir con este la verdad de momento a los virotes de ella ¿vale? mucho menos vale si quiero pero si quiero eliminar a este no es aquí vale recarga recarga ahí está un poco roto ¿no? de estar todo el tiempo de estar todo el tiempo con esto ¿no? un pelín rotín o no lo de utilizar a distancia transferiración esquiva una transferiración que se lleva a cabo en plena esquiva ejecutará una transferiración esquiva mientras esquivas consume segmento de sincro de la barra azul ¿cómo? ¿cómo? a ver que se ve en el vídeo esquivo y transmuto ¿vale? consume la barra azul en la parte inferior central de la pantalla resuelta sincro cada vez que golpes a un enemigo si te falta aguante ejecuta nuestra esencia vale para eso está hecho lo del aguante entonces amigo vale 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 lo había suponido supuesto vale vale para eso está hecho lo de cambiar de enemigos ¿no? esencia cristalizada grande consumible esto es para subir de level todo lo que quieras ¿no? y está hecho para que pueda subir de level tranquilamente supongo tengo virotes ya no tengo virotes a todo esto no te caigas vale mientras atacas transfigúrate en otra esencia para ejecutar una transfiguración ofensiva mientras ataco vale o sea los conceptos son que mientras ataques vale vente aparte curate no va no va no va ahora no me queda no me queda no me queda nada no me queda nada vale un poquito raro esos combos un poquito raros los combos bueno luego miraremos a ver que tal supongo que hay que ir poco a poco un poquito raro me raya mucho el de transfigurarse fresco de líquido congelante me raya un polín lo de estarse transfigurando la verdad esto se ha roto que hay aquí de líquido anticongelante vale se ha roto un pelín lo del este vale mira aquí me he dejado algo es que dependiendo de en qué zona supongo que es mejor vale aceptar vale supongo que dependiendo de en qué zonas lo mejor será o transmutarse o luchar directamente con uno aunque también está hecho esto supongo que para que vayas intercalando porque quieras que no el aguante no es infinito entonces si el aguante no es infinito supongo que lo que te merece la pena es ir cambiando para que vayan regenerando solo los dueños de un eco del pasado pueden acceder a él solo los dueños o sea que no puedo acceder al eco del pasado de otro personaje no aquí que hay aparte de una muerte segura mientras atacas transfigúrate en otra esencia para ejecutar una transfiguración ofensiva esto ya lo he visto ya lo he visto artefacto no puedo transmutarme vale transmutación ofensiva completada no sé si fue la mejor o la peor transmutación pero fue fue la transmutación que buscábamos vale ahora me gustaría llegar a un punto para descansar esto canta se escucha en el mando se escucha en el mando a ver vamos a ver quiero verlo vale no me cuentes cosas subir de nivel vale este es de él y no puedo cambiar de personaje amigo vale 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 entonces a ver y por qué no puedo ir aquí por qué no puedo ir a este por ejemplo al del otro bueno me queda para no me falta ah si 911 me gusta esto que es afecta a todas las esencias de fuerza de cuerpo a cuerpo vale ahí está vale vale tenemos todo vale hemos subido de nivel hemos recargado todo en teoría cambio de enemigo vale esto es un yo me salto yo salto por ahí no yo salto por aquí si salto por aquí ah vale y vamos a llegar siempre y justamente al este aunque también creo que me he dejado cosas por todos los lados pero bueno da igual vamos a por enemigos vamos a por cositas que tienes aquí para mí es ese cristalizador a débil por dos vale vamos a ir por ahí en teoría me he metido rechazo de la muerte trofeo ganado vale he ganado un trofeo por caerme simplemente que pasa cuando mueres hasta ahora no creo que he muerto no hasta ahora no hasta ahora no creo que había muerto en combate la única muerte que tuve fue básicamente por ah mira están aquí en teoría la única muerte que tuve fue básicamente por por parte del juego por aquí no puedo irme a ningún sitio en teoría no si caigo aquí me vuelvo a morir supongo entonces como me voy tengo que subir a algún sitio ahí hay una escalera ah vale puerta tal vez puerta vale si tenemos que ir por la puerta por ahí no me podía ir pensé que podías ir caminando que el agua no te mataría o que no sería tan profunda pero por lo que se ve si vale me intriga muchísimo también al cual me recuerda al morbid al lorso me recuerda un poquito a ese bote de fuerza vale me gusta pues la experiencia la experiencia me parece que me va a ser muy 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 menos no se no se no se supongo que tengo que elevarlos a todos supongo que tienes que elevar a todos uno detrás vale me estoy confundiendo al disparar vale vale a ver tenemos ataque a distancia que eso me gusta pero me falta me tengo que acostumbrarme con robo de vida la enfermedad de todas las esencias vinculadas y inactiva se cubra en función de daño que cause vale entonces por ejemplo voy con este y debería curarse la otra aunque me han bajado a mi de daño a mi me han bajado vida vale ahora cambio con el otro me han dado un cóctel molotov no un cóctel mostolov vale vamos a ver eh que pasa aquí eh y este es el enemigo principal este bicho me gusta ese es el guapo tú me toca pelea con él no se cae vale 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 por argumentación pues se cae no entiendo el color ni el aliento es la esclava vacía solamente existía una ofensa para mí será el bus principal tu necedad ciegas vale como como llevo a esos lados ahí hay una escalera ahí hay otra escalera tengo que tirarme no creo no vale supongo que vamos bien por aquí espero vale franco de líquido congelante vale aquí tenemos la escalera vale me está me está me está intrigando muchísimo quiero pegarme contra un boss a ver que tal va esto me cubre bien vale se ha curado un pelín nuestra amiga ahora vamos a curarnos con ella vamos a pegar a gente y curarnos con esto pero espera no me estoy dejando nada más aquí no no por aquí no por aquí no vale caímos por ahí no puede acceder supongo que tengo que bajar por otro lado tal vez ya creo que sé cuál es nuestro enemigo a batir va a ser el tipo ese que sí me cura un pelín creo que sí a ver está bien que se vayan curando entre ellos te pegas con uno va y cura al otro eso me gusta mucho está muy bien eso a ver por aquí no es por aquí no es por aquí supongo vale por aquí sí no tiene pinta de que hay nada mira que tenemos aquí un es esenciomante yo sabía no este es otro creo que algo está tirado puedo absorberle ¿no? ¿tú también lo sientes? vale podemos absorber este es el tercero podemos llevar hasta cuatro personajes creo si no me equivoco podemos o deberíamos llevar hasta cuatro personajes si no me equivoco ¿eh? siervo de la diosa el esenciomante es más y este es un mago o sea llevamos todas las clases juntas llevamos todas las clases juntas y nos faltará otro más todavía por eso es que todavía el juego no nos no nos enfrenta a ningún boss supongo ¿no? ¿bajamos por aquí? por aquí es sí, por aquí grito de niña pequeña soldados que van a por ¿quién? es un campamento mira papá sal de ahí pero papá ya está bien está bien gracias a mí no jodas si lo escucha sal de ahí por favor lo he curado es un perro que está es un perro ¿era un perro? en aquel entonces antes de comprender la dimensión de mis aptitudes mi propio padre me hacía creer que estaba maldito vale o sea que este tío es como medio mago creo es un hermano de Moses Setula narra los últimos días de la civilización de los precursores y la caída de las grandes ciudades ¿de cuáles son las grandes ciudades? ¿te puedes creer que contradice lo que el apóstol Fray Sánchez? su tarea es que la humanidad perdió la inmortalidad de la noche a la mañana es que imagínate la hermana ser eterno así sin más ah perdón hay gente que ha visto los árboles del tiempo piensa en todo el conocimiento que habrían acumulado y de repente se esfumó como si nada el caos no hubo mira que eres cerebrito verás padre está muy preocupado el cuadrandero dice que tu enfermedad tiene que ver con tus aptitudes es duro hermanito pero puede que no tenga remedio como se entere la eclesiastía me protegerás ¿no hermana? te cuidarás pero a cambio me tienes que prometer que no la liarás supongo ¿no? le tienes que prometer algo me dejó deforme y con la piel llena de ampollas por lo que padre me ocultó de los ojos de los demás aldeanos tengo solo mis libros y mi hermana 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 vale ¿qué es esto padre? ¿quieres que me marche? estos hombres están aquí para llevarte a la monastro de reparación están dispuestos a hacer lo que sea en su poder para ridarte de tu misión ¿y si no lo logran padre? ¿qué crees que le piensan hacer? es por tu propio bien hijo es el chocas el hijo vale pues viene te quiere y hold die es un skin orbe de corrupción sortilicio de corrupción vale vamos a calor y sobrecalentamiento la conjuración de hechizos se genera calor que se va deteriorando si conjuras un hechizo con el calor máximo se producirá una explosión de sobrecalentamiento que se harán los enemigos amigo esa era la explosión esa era la fucking explosión de verdad esa era la fucking explosión loco o sea ya lo utilicé cuando o no podía madre mía con las explosiones no me ha gustado nada eso no me ha gustado nada eso la verdad a ver que pasa aquí tocar ah vale ah esto ya ha estado aquí pero si ya ha estado aquí entonces tenía que irme por el otro lado tal vez ah tengo que subir por ahí vale 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 pensé que no tengo que subir por las vale lo he visto lo he visto lo he visto lo he visto 20 es por aquí que tengo que supongo ¿no? salió herido de gravedad por lo que vamos a oír de killing vamos a oír de cruel lexgong joder vaya nombres colega aquí nueva escena todos muertos ¿no? todos muertos vale aquí nueva escena ¿quién está ahí? ¿la hermana? su hermana saldrá de esta está está aferrada a la vida gracias ah la hermana fue atacada ¿no? no te preocupes muchacho desahógate con todo lo que quieras has cometido has cometido un acto muy valiente casi un milagro diría yo que no se que no se muriera por el camino desde vale la vida tiene que estar de tu parte te llamas Hodai ¿me equivoco? así es un placer conocer me llamo Solum vale el nombre de pero como nos gustaba nos lo dañamos dice que debemos tenemos que comentar ¿y qué cometido es ese? lo siento hermana he jurado no sé nada al respecto te enviaré las instrucciones para dar con nosotros a la mayor brevedad vale pero créeme que te encontraré hermanito recuerda lo que nos prometimos evidentemente aún me queda mucho por aprender y se ve que pronto a ti por enseñar aquí te voy a echar muchísimo de menos te veré pronto esto no es un adiós te veré pronto vale ya tenemos la máscara esa de gas rara pero la tenemos pero no no la padre vale somos el fucking chocas hermano espero que algún día puedas perdonar a padre le ha dicho vale pues pero allí no había nada no había cabido para mí mi hogar pasó de ser la ciudad libre donde donde cayó vale cuando me digáis son nosotros no 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 que estamos haciendo vale se calientan las manos o que pasa sigue entrenando con somos resucitadores la esencia de este sujeto sigue corrupta pues sí creo que el problema ese es el receptáculo nosotros emotíteres nos han dado todo lo que podía es hora de avanzar estoy orgulloso de ti hijo juntos lograremos lo impensable nuestros emotítulos justo recuperaremos el don de la inmortalidad vale 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 se convierten en mi familia y solo en el padre que nunca tuve él sí me aceptó tal y como era amigo eso me gusta ¿y quién eres tú? ¿cómo haces esto? conflictos y siniestros de las esencias las esencias con ideales opuestos que se encuentran en ranuras contiguas del grupo pueden generar conflictos línea línea naranja que conecta sus sinergias amigo indicados por una línea o sinergias indicadas por una línea sobre los conflictos conceden una ventaja y una desventaja las esencias cambios solo con una ventaja especial gestionan los conflictos y las sinergias ajustando al don level up a ver a ver a ver a ver ah pero tengo que hacerlo en un que he hecho ahí no sé lo que he hecho no sé lo que he hecho vale estamos cargados ahora mismo porque me ha caído alguien por la espalda y por qué explotado vale primero este vale se ha curado alguien no lo sé si se ha curado alguien pero bueno no me está gustando nada esto esto sí que ya me ha rayado o sea llevar tres personajes pero claro no es obligatorio usarlo todo supongo que no es obligatorio usarlo todos pero ya llevar tres personajes un poquito me la verdad claro y por este este dice que no tienen como buen como es esto no tienen como buen buena sinergia entonces ahí ya me rayo un poco solo los del pasado pueden acceder a él vale solo los son bichos grandes amigo realmente curate no está dando curate no ahora esto es un super ataque y super ataque que me ha matado me ha matado me ha matado me ha matado la muerte te ha rechazado donde apareces cuando mueres depende de donde para que cuando muero continuamos porque la verdad que se me está yendo de tiempo y no tengo mucho más tiempo vale dejémoslo por aquí dejémoslo por aquí dejémoslo por aquí descansamos aquí y vamos a dejarlo por aquí muy guapo el juego me está gustando mucho supongo que eso ya será cuestión de adaptarte al modo de juego en plan de llevar solo dos o tres o poco a poco irás mejorando y jugando con los tres personajes aunque supongo que me falta un cuarto el cuarto ya pues ya sabéis si os ha gustado el vídeo nos vemos en el siguiente si queréis más de este juego pues ponerlo en los comentarios así que nada espero que os haya gustado hasta luego gente definitivamente no made